Esta mejor que la primera ¿No? Esa buena Bota, la buena Esa es la buena Esa es la buena ¿Qué es la buena No lo haces 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 Te va Uy, la cámara secreta, ampai ¿Qué tal Cati? ¿Qué tal Cati? ¡Sal, Loe! ¡Cati, demuestra! ¡Cati, demuestra! ¡Ay, la mayor! ¡Ay, se llama Nilton! ¡Nilton, ese es un llamado! ¡Ay, cervezas! ¡Ah, ya quedamos! ¡Un momento, pero! ¡Quiero huir! ¡Ah, ya quedamos! ¡Cuidado! ¿Dónde está el nombre? ¡Ah, para ver! ¡Dónde está el nombre! ¡Aca! ¡Suscríbete! Diciendo ¿Dónde están los hombres? ¡Es una basura! Yo he dicho ¡Hombres pongan whisky! No, yo escuché ¿Dónde está el whisky y dónde están los hombres? No, así lo juego